Es precisamente Lili Tellez que traicionó a quienes votaron por ella en Sonora para que llegara al Senado por Morena y después chafeara, chapulineara y terminara en el pan. Escuche. Es decir algo Lili, porque dices que vas en campaña, vas en número cuatro, las plurinominales, lugar que yo pienso que estaría asegurado, pero quieres irte a tierra a caminar. Sí, voy en las dos formas, plurinominal, por la representación que legítimamente he ganado en este tiempo en el Senado y también ir a hacer campaña, a hacer tierra y a concientizar sobre lo que está pasando, sobre la gravedad de lo que estamos viviendo con la cuarta deformación de la República. Entonces hay que pelear por nuestro país, hay que pelear en defensa de México, así que a mi tierra, a mi Sonora querida, ya se imaginarán que hay personas que ya me están diciendo aquí te quiero ver para casi casi ahorcarte, pero otros pues me están esperando con los brazos abiertos, lo cual agradezco mucho y espero que tengamos muy buenos resultados. ¿Qué te ha dejado esta experiencia de cinco años en el Senado? ¿En qué te ha cambiado? Te conocimos como periodista, luego te conocimos en tus videocolumnas muy exitosas en SP Noticias que retomaste hace poco. Sí, hace unos meses. Hace unas semanas, hace un par de meses. ¿Qué han sido estos cinco años? Pues ha sido una mezcla de, vuelvo primero, de sentimientos. Una mezcla de sentimientos. Por una parte, los primeros muy tristes porque he vivido la traición igual que millones de mexicanos. Tenemos la traición por parte del presidente López Obrador, que a mí me invitó él a otra cosa totalmente distinta de lo que esto es. Ellos dicen que la traidora eres tú. No, no, porque eso se puede, de hecho, eso se puede verificar. Ahí están los videos en los que quedó para siempre, lo que dijo el presidente en la campaña y lo que decía yo. Yo sigo diciendo lo mismo. El que cambió fue el presidente, el que traicionó y a grandes sectores, a los campesinos. Oye, Toño, oye, Toño, habría manera de rescatar alguna de esas encuestas de las últimas encuestas en donde se ubica al presidente entre el 75 y el 80 por ciento de aprobación. Digo, porque Lili Tellez habla de que el presidente traicionó a los mexicanos y yo creo que Lili Tellez necesita leer un poquito más, necesita estar al pendiente de las mediciones de aprobación del presidente para que se dé cuenta que anda, perdón por la expresión, haciendo fuera del vacín, fuera de la vacinica. Sí, mira, te estamos buscando, estamos buscando al público consentidor de sin censura una encuesta que salió hace un par de semanas en el Heraldo de México que ponía López Obrador con unos números, pero bárbaros. La semana pasada hubo una en la que ponían a López Obrador con una aprobación del 80 por ciento, es decir, ocho de cada diez mexicanos dándole su voto de confianza y respaldo. Está la semanal de Morning Consult, esta agencia demoscópica estadounidense que lo sigue poniendo en el segundo lugar a nivel mundial de los líderes más reconocidos. O sea, exactamente, tienes toda la razón. Si hablamos de encuestas, pues la gente está muy en desacuerdo con lo que plantea esta lectora de Prompters llamada Lili Tellez, que se dice traicionada por López Obrador. Yo creo que esto es en lo que se ha basado esta la peor generación del Partido Acción Nacional en acusar con lo que ellos son responsables de. Si constantemente les hablamos o acusamos o exhibimos a los panistas por corruptos, por cínicos, por infames, por racistas, por clasistas, por misóginos. Se dan todavía el lujo ellos de acusar a sus propios adversarios de lo mismo. Aquí es verdaderamente ridículo que la señora que convenció al pueblo de Sonora con que ella estaba con la izquierda, con el progreso y con López Obrador, y que después se pasó al Partido Acción Nacional y empezó a ser payasada y media verdaderamente infame e inenarrable en el Senado en contra de sus propios votantes, de sus propios electores. Salga con que ella se siente la traicionada. No se equivoca a Lili Tellez cuando le dice al muy condescendiente Ciro Gómez Leva y a su señor ese que tiene ahí de ayudante. No se equivoca al decirle decirles es que hay muchos que me están esperando para decirme muchas cosas, para decirme que no soy bienvenida. Creo que o dígame usted público con sentido de sin censura. Creo que es la mayoría del pueblo sonorense o tú crees Vicente ahí en Sonora que van a recibir con brazos abiertos a Lili Tellez. O sea, ya en Número, decirle te vamos a recibir en la ambulancia que nos trajiste Lili. O sea, no, no, no. Bueno, pues estoy seguro que no, muchos sonorenses no la van a recibir con los brazos abiertos.